Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. A mí me gustó la canción. Está guapa, hombre, la de Shakira. Está bien. La gente es que... Qué jica, pero está guapa. A ver si enganchamos por aquí a un tontito. ¿A qué soy yo el tontito que se muere? Acaba de reforzar. 3, 2, 1. Ay, es un holograma. Fui altamente engañado. Antes ni se apuntaba, claro. Es que ahora ya no... O sea, la lanfearon y ya no... Lo he matado en... Lo he estirado. Aquí es la tarjeta de los hormigueros. Posiblemente este uno de los ángulos más cerdos de todo el juego. Es posiblemente uno de los ángulos más cochinos. A ver si alguno se mueve para atrás. Llego ya, tumbado. Bueno, a ver si se ponen así, bajo. A ver, mira, no sé ni cómo lo he matado. A ver, que lo trackeo. Coño, me está detectando. Rollo de valor. O mid de que no juega a jungla. No juega a mid. Vamos al ángulo más virgen. Se nos muere la... Más. Hacemos ruido aquí. Sofía, ascensor. O sea, Sofía no, Ela. Ela está en ascensor. No juega a la... Que es un poco mierda. A ver, la Ela... Sin más, sí. O sea, no es lo mejor del mundo. Hay cosas mejores. Coño, pero ¿hasta cuándo tienen estos abiertos? Uuuh. Tento el ojo. En el ojete. ¡No veo! La Ela va a estar al final del pasillo holdeando, ahí fijo. A ver cómo está el ping, ¿no? Sí, la Ela está justo en el ping. Saliendo poco a poco. Piqueando. Va a piquear, va a piquear. Bueno. Última yo creo. Sí, está ahí. ¡Venga, equipo! ¡Vaya! ¡Va! ¡Me le he pegado al Jagger, eh! ¡Qué bueno! Madre mía, lleva a todo el mundo. Ah, no. Este lleva la cabeza de... No me fío. Están las hatches abiertas. ¿Todo el Raman este? ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la Dennis! ¡Vamos a la screens! ¡Vamos a la Hans! ¡Vamos a la��ada! ¡Vamos a la Timberlade! No me gusta esto No me gusta esto No me gusta esto Ahí va que está En el doble dor Vale Vamos Guiando el pasillo 3 3-0, madre mía Qué buenos somos Vamos volando No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está No viene nadie Vamos a chafar esto En mi cabeza está Bueno, el chacal está en Oye, chacal, déjame en paz Por encima En el garaje grande Ah, no, la llena Ah, vale, me tiene ángulo ahí ¿Puedo dejar de pinear, por favor? Qué goloso Se ha salido para afuera Para hacerme raper Roto la cámara De la entrada del garaje Jackal aquí Jackal en el ping este Justo en el ping Se va para adentro Para el CTV, ¿no? Office Sí, hay un ping Sí Está por ahí Está en oficina Ay, me la pegaré al final a mí Dios Tiene que saber ir a tumbar Tío Qué va, cago así Todavía no Tenía un waltz ayer Fost Este es que tenía toda la pinta Jugando tan en la calle La peña Nice Y ya no ping Y ya no ping Double door No me va la u Going janitor Vale De vuelta Ay Encima voy a hacer un respawn Que no suelo hacer No me lo creo No sale ninguno aquí Joder Por nada Algo Me matan de wildbang Vamos Vamos Lo he echado para aquí Que hay Glass Y no me gusta ¿Cuántos son en las 4? Ay, 2 Y ahora me voy a quedar solo Es que hay Glass Yo voy a chapar Porque no me estoy Que rato tío Muy bueno Enchufar un wildbang aquí Vamos a jugar más tranquilito El Glass está en el rappel En el rappel de De fuera Sigue ahí Buena 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 Back en el ping Justo Se está yendo Para dejar de abrir la cámara Está justo en el ping Ahora Se sigue moviendo Va a entrar Vale Que buena info Otro Otro Y ahora Igual Y ahora en ping Sí, 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 sí Lo mismo Va a piquear Poco a poco Agachado Agachado Muy tocado Muerto 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 No es lakr hermano Son Coles y ping Muerto 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 Quiero ver Esto lo ha hecho muy bien Sí Bueno Vuestras balas Salventao ¿Vuestras balas? Para los cereales Muerto Muerto Buasted shit Si tú lo dices Buasted shit Si tú lo dices ¿Verdad? 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 ¿Verdad?